Somos guerreros celestiales Gracias Señor por esta oportunidad Rey de Reyes En el nombre de Jesús mi Dios Supórtenme Porque vamos con el duro Tienen que pararse duro Sopórtenme Cuando ustedes están guillando Él es el camino tan seguro Dijo tú, busco a Jesús primero Quiero ser un esclavo del dinero Él es cogido para darte este mensaje En este campo mi batalla es con corazón Sopórtenme ¿Cuántas veces yo me caiga? Dios, levántame Sé que no me lo merezco, padre, escúchame Pon palabras en mi boca y bendíceme a toda la humanidad Y ahora se enteren El que esté perdido en este mundo es porque quiere Muchos prefieren dinero, drogas y placeres Y pasar su vida en oscuros amaneceres Dime qué prefieres Prefiero andar en los manos en la oscuridad Tengo legiones de ángeles para batallar Y vengo armado con mi papel y con mi esfero Y en el nombre de Cristo soy guerrero La salvación es grata y no se compra con dinero Y si la estoy buscando pues alcanzo y persevero Los primeros son últimos y los últimos primero Invocamos a Cristo y nos ilumina el sendero Que cuando andaba en camino de perdiciones Yo sé que él escuchaba mis oraciones Mi familia buscándome entre callejones Y el diablo acechándome con persecuciones Soy guerrero, en nombre de Cristo soy guerrero Gracias a los que oraron por mí, por mi talento Gracias a Dios y a ustedes ahora represento Al que dice hijo mío ya llegó el momento Sopórtenme Porque amamos con el duro, tienen que pararse duro Sopórtenme Para los que se están guiando, él es el camino que hace duro Y sabe que él llegó Y con luz cual Jesús primero, que sea un esclavo del dinero Soy el escogido para darte este mensaje En este campo mi batalla es con coraje Aquí yo hago la pausa, pues dime si tú conoces la causa Y qué es lo que tú propones Si piensas solo en fama y conseguir millones Te falta entender cuáles son las bendiciones No te imaginas cómo has perdido de tiempo No tengas miedo y refúgiate en mi templo Letras sin mensaje y entonces cuál es tu ejemplo Él es el que me guía y yo sé que estás a tiempo No conoces todavía mi sabiduría Buscan las carpetas y haz clic en mi librería Music sin sentido, di lo que él pediría Si Dios no existiera, el mundo cómo sería La cabeza debajo de la tierra como un avestruz Ayer vi oscuridad y hoy veo la luz Me tiene pa' grandes cosas, may neñes litús Para salvarnos decidió morir en la cruz Ya tú verás si tú andas con disfraz No me importa porque ando con él y no eres capaz Pa' adelante caminante y bórralo de atrás Ya tú verás si tú andas con disfraz Despierta que se agota tu vida loca Jesús el que te levanta y el mundo te enfoca El fin se acerca y puede ser el siguiente que te toca Cuidado por los demonios que te salen de la boca Sopórtenme Sopórtenme Porque andamos con el duro Tienen que pararse duro Sopórtenme A los que se están pillando Él es el camino que hace duro Sabe que él llegó Me joduzco a Jesús primero Que sea un esclavo del dinero Soy yo Él escogido para darte este mensaje En este campo mi batalla es con coraje Estoy como el sol del día brillando Y voy de la mano del caminando Les doy para los que están murmurando Somos guerreros Jesucristo el comando Decir quiero morirme No es tan fácil vivir No encuentro camino por cual decidir Solo me encuentro tropiezos por el camino Que llevo donde la única esperanza es al morir De la boca del cañón cuando dispara Un alma más deambulando entre la nada Un cuerpo inerte reventado en el pavimento Sin un arrepentimiento en el preciso momento Dios mío Hombre o no un niño sufrir Dios mío Por tencias se quieren matar Dios mío Sé que el culpa tuya no es Que en el mundo haya tanta maldad Y suena Los cañones sin fronteras Con fusiles suenan Militares matando inocentes Por orden de un presidente Las pistolas vuelven y suenan Derramamiento es aire Y muchas almas en pena Sin arrepentimiento Tu alma irá a la condena Desde los tiempos de antes La lengua es la envenena Yo seguiré parcheado Con los de la última cena Y tu alma vacía el fuego que te quema Sopórtenme Porque andamos con el duro Tienen que parar Seguro Sopórtenme Con los que se están guiando Él es el camino Casero de que llegó Mejor busco a Jesús primero Que sea un esclavo del dinero Soy yo El escogido para darte este mensaje En este campo mi batalla es con coraje El escogido para darte este mensaje El escogido para darte este mensaje El escogido para darte este mensaje El escogido para darte este mensaje